El querer, yo cambiaré por ti Y nunca más seré como un perro vagabundo Y aunque en busca del placer en la mujer Yo cambiaré por ti Una pregunta en el tintero antes de irnos a la pausa Pero vamos a darle prioridad a algunas preguntas Que nos están llegando a través de las redes sociales De medios Jumar Que bien, ya está activa Así mismo Pero ya tenemos cierto, un seguidor en apenas dos días Sí, entonces Tenemos algunas preguntas para que tú puedas responderles a ellas Mira, nos escribe Arisleida Abreu Arisleida está en sintonía Ahí tenemos el post en pantalla Nos dice, buenas tardes Tengo un proceso de residencia vigente Del cual no tenía conocimiento ¿Qué debo hacer? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Esa es una pregunta Que no tenía conocimiento No, parece que la pidieron Y ella no sabía Hay que ver, dile que vamos a contactar un poco con nosotros Para entonces ver cuál es el problema Porque hay que saber quién la pidió En qué institución está la petición y todo eso Y hay otra pregunta de una cibernauta Que se llama Idanelsi underscore go Ese es su user en Instagram Ella dice, hola Quisiera preguntar Si mi madre tiene visa Mi padre no tiene Y soy menor de edad ¿Cuál es el proceso que debemos hacer? Bueno, si la madre tiene y le ha dado un buen uso a su visa Y está casada con el papá Lo mejor es que vayan el padre y la niña A solicitar la visa Y entonces la madre va a la entrevista Para dar el ok de que su niña viaje Si el papá no quiere ir Puede ir la niña con su mamá A solicitar la visa Bueno, este programa es en vivo Y también tenemos habilitadas las líneas telefónicas Para que ustedes puedan hacer sus preguntas para Judith Y nos vamos con la primera llamada Buenas Buenas ¿Quién nos habla y desde dónde? Jefe, estoy de Santiago Adelante Santiago Yo tengo una pregunta Yo tengo visa y mi esposa Tenemos pensado buscar la de los niños de diciembre Entonces El hermano de mi esposa es residente ciudadano Perdón, ciudadano Y entonces me menciona Como que quería hacer un cambio de estatus Se podría solicitar Entonces me pregunta Judith Si eso es posible Y cuáles serían los pasos Para este caso no existe El ajuste de estatus Porque es un hermano Que pide El ajuste de estatus únicamente Para esposos De ciudadanos americanos E hijos Menores de edad O mayores de edad solteros O sea que en este caso El ajuste de estatus No se puede hacer Eso Muchos abogados Que andan por ahí Diciendo que son abogaditos de inmigración Que no lo saben Yo dije Ok Eso no lo saben Así que ustedes que me están viendo Tomen nota Para que no vayan A decirle a su cliente una cosa Y después tenga yo que arreglarle la cosa Y le cobre el triple Tenemos otra llamada Buenas tardes Buenas Buenas tardes ¿Quién nos habla y desde dónde? De mi vivienda Adelante Alberto de mi vivienda Pregunta para Judith La pregunta para Judith Judith Yo tuve un problema con la justicia Y Y Quiero solicitar la visa ¿Qué debo hacer? ¿Te condenaron? Sí Me condenaron a tres meses ¿Y qué fue lo que pasó? Me he descargado Me he descargado ¿Te descargado? Sí ¿Y por qué fue la acusación? Sí Por robo Por robo No tuviste nada que ver Si te descargaron Entonces puedes ir a solicitar la visa Siempre y cuando califiques Que para eso hay que evaluarte Y debes de llevar Todos los documentos probatorios De tu inocencia De esa sentencia De descargo Sí mismo Bueno Habíamos dejado una pregunta Mira Esos estudiantes de la UAS Que fueron estafados Yo entiendo que Siempre y cuando ellos prueben su inocencia Existe posibilidad Porque cuántas personas El consulado ya tiene un máster en eso Señores El consulado norteamericano ¿Cuántas personas no tenemos Que han sido estafadas Que realmente piensan Porque si yo estoy tomando un training Donde yo voy a una A ejercer O a representar mi país ¿Verdad? Ante una institución internacional Como lo que es la ONU Y que es una actividad que se hace Todos los años Si yo pruebo como estudiante Que realmente no tuve nada que ver Entonces el consulado Lógicamente va a mantener La denegación de la visa Eso no se borra del sistema Pero te da la oportunidad De evaluarte Cuando quieras volver A solicitar una visa Sin ese perjuicio Así mismo O sea que como quiera Queda marcado Queda marcado Pero como víctimas O sea No va a haber perjuicio ¿Entiende? Es una denegación Sin perjuicio ¿Por qué? Porque ya Ellos van a decir Bueno es verdad Fuiste estafado Lo aceptamos Y te creemos Pero no quiere decir Que le vayan a dar la visa Por eso Porque ya no existe Ese objetivo de viajar Yo te vi Anoche con el embajador de España Con el embajador de España Con un anuncio de España Como una extensión Del visado Pero diplomático Ay si tú no invitas No Muchísimas gracias Por la invitación A la Cámara de Comercio Española Donde ya pude conocer Al nuevo embajador de España Yo entiendo Que es una antítesis Del embajador Anterior Era odioso Bueno Vamos a decir Que tenía su Tenía su Tenía su Tenía su forma de ser Tenía su forma de ser Este embajador Yo entiendo Que es un más abierto Yo creo que se pueden lograr Muchas Mucho más Relaciones comerciales Entre España Y República Dominicana Con este nuevo embajador Y de verdad Que También conocí Al nuevo cónsul general Hay un nuevo cónsul general También En el consulado de España O sea que yo entiendo Que sí Que las relaciones Quisiera conocer Un futuro cónsul Embajador De Cataluña No Eso no va No lo creo Es la minoría Lo que quiere la independencia Es la minoría Mira ya el Banco Sabadell Se fue Uno de los bancos Más importantes Entonces no creo Que vayan a proclamar La independencia Cuando la mayoría De instituciones importantes Están emigrando Vamos a ver Bueno hemos llegado al final Judith como siempre Gracias por estar Gracias a ustedes Que recuerden mi programa Migración con Judith Félix Los domingos A las 7 de la noche Por el canal 12 y 45 Teleradio América Recuerden también Que tenemos oficinas En Santo Domingo Santiago y Güey Los teléfonos de la oficina Para citas 809-508-1621 Judith Félix 01 En las redes sociales Bueno si Dios lo permite El próximo lunes Estaremos en otra edición A la misma hora En el Tribunal de la Tarde Que Dios les bendiga Bye bye S accessibility Seguro hasta la muerte Yo te lo juro Que cambiaré Yo cambiaré Por ti Yo cambiaré Yo cambiaré Yo cambiaré Yo no te quiero perder Yo te lo juro Que cambiaré Yo cambiaré Por ti Oh oh ¡Gracias por ver!